señores todo espero tenga un punto final acá después de dos peleas pues es el momento de dirimir espero yo de una vez y por todas y todo el mundo me dice hay tetralogía otra pelea más no sé yo creo que la trilogía es una palabra mágica trilogía para dirimir quién es la mejor la primera pelea fue una sorpresa si ustedes recuerdan antes de perder contra Alexa Grasso Valentina Shechenko venía con una racha de seis defensas cada vez este estilo de campeones y campeonas que son duraderas en el tiempo cada vez son menos a medida que las artes marciales mixtas se incrementan en calidad cantidad y precisión va a ser muy complicado ver figuras que se escapan del pelotón Shechenko era una de estas seis defensas de su faja antes de chocar contra la norma del zapato en en Alexa Grasso la sorpresa de la primera pelea nos puso a pensar caramba que es el fin de de Valentina o es que Alexa tuvo una casualidad una suerte de encontrar un error de Valentina y someterla la segunda pelea termina en empate en la segunda pelea hay quien cree que Valentina Shechenko pudo haber ganado la pelea pero también hay que reconocer que en la segunda pelea Alexa Grasso peleó de una forma muy inteligente sostuvo bien los embates de Valentina y se le vio más pulida si en la primera pelea muchos pensaron que había sido una sorpresa una casualidad en la segunda pelea más allá de la gente que vio ganar a Valentina hay que reconocer que la segunda pelea nos dice de Alexa que si es de la élite que si es de las grandes y la pelea pudo haber ido para cualquier parte en cualquier caso Valentina había prometido que el error de la primera no lo iba a cometer más y que iba a pasar por encima de Alexa Valentina a pesar de que hizo un buen combate no pasa por encima de Alexa y choca con una Alexa muy ordenada en sus ataques muy cuidadosa en su defensa y sin duda alguna una Alexa que detiene ese interés de pasarle por encima que pelea vamos a ver en esta tercera ha pasado mucho tiempo desde la segunda hasta esta ha pasado un tiempo en que ambas han tenido la oportunidad de estudiarse de encontrar soluciones de buscar nuevas variantes y ya veremos quien gana este juego de ajedrez entre estas dos mujeres yo lo que digo es lo siguiente el tiempo no corre a favor de Valentina Valentina tiene ya 36 años y ha tenido muchas guerras demasiadas guerras las guerras traen experiencia pero traen también desgaste y yo siento que esto es parecido a Holloway Volkanovski porque Holloway para muchos ganó la segunda pelea contra Volkanovski y cuando vino la tercera ya Volkanovski lo tenía totalmente leído yo siento que ahora puede ser muy similar creo que después de dos combates el primero que termina con la sumisión el segundo cerradísimo pero creo que esto ayuda más a Alexa que a Valentina y el hecho que los jueces le hayan dado la pelea a Alexa aquel famoso round de 18 sobre Valentina nos dice que tal vez el momento de Shekchenko ya pasó nos dice que tal vez la hora de Shekchenko no es la mejor Shekchenko va a continuar siendo una peleadora de altísimo nivel pero quizás ya ese momento de titular puede ser que esté en otra parte mucha gente también da la pelea de Tayla Santos contra Shekchenko como otra muestra más de que la la escampeona ya no está en el nivel soberbio que alguna vez poseyó para mucha gente la brasileña debió ganar el combate contra Valentina Shekchenko y es sencillamente una cortada encima de Tayla la que de alguna forma inclina el combate a favor de Valentina aunque mucha gente repito vio ganar a la brasileña mi pronóstico para este combate mi pronóstico es que va a haber drama va a ser cerrada pero creo que Alexa Grasso delante de su gente en una fecha sublime para ella se va a imponer a una mujer que sin duda sin duda ya es salón de la fama porque Valentina Shekchenko para mí ya es primera boleta salón de la fama pero el tiempo es implacable si Valentina Shekchenko logra montarse en la máquina del tiempo y darle vuelta atrás y vencer a Alexa caramba sería algo realmente grandioso para su carrera pero creo que el tiempo sigue adelante Alexa cada vez se hace mejor peleadora yo incluso en la segunda pelea vi una mejor peleadora que en la primera porque en la primera Valentina estaba ganando la pelea cuando comete el error y le gana la espalda en la segunda pelea aunque Valentina mantuvo el pulso tampoco sacó una ventaja o un momento que pusiera a pelear a pensar a Alexa y hay que recordar que Alexa también tiró de un golpe a Valentina en ese combate mi pronóstico es que gana Alexa Grasso por decisión unánime ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno señores gracias gracias a todos por estar apoyando gracias por el cariño y gracias por ejemplo a Alex H dice la segunda la ganó a Valentina y dieron empate es muy probable Alex yo también creo eso pero bueno y gracias Alex muchísimas gracias dice también Ari Sport euro ¿cuánto gana? ¿cuánto gana? UD ¿usted qué significa UD? ¿por puntos de pay-per-view? eso se acuerda previamente un peleador gana puntos de pay-per-view en base a la venta ellos te dicen si tú ves si la cartelera vende y los puntos de pay-per-view son para para la pelea principal si la cartelera vendió 500.000 pay-per-view por cada por cada dólar que se vendió ganas tanto si la pelea llega a un millón por cada dólar que se vendió ganas tanto por eso es que Econo McGregor ha ganado mucho mucho dinero un abrazo Ari Sport y gracias a todos los que están apoyando venganos like venganos like el like de cerebro o un like para cerebro vamos a seguir llegando a ver si somos 380 personas y llegamos a 150 vaya para no ser tan dudo ok y gracias a todos